Hola amigos, yo te voy a estar aquí. Ahora estamos en las islas Perén, que son unas islas que están por palacio. ¡Suscríbete al canal! Ahora nos han dejado en una isla que la verdad tiene muchísimas rocas para escalar. Ahora es nuestra tercera parada. Aunque como ya no sé si no te pudiera todo destruirte, me ha hecho un poco de pereza. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!